Hola, soy Aldo. El año 2015 se está acabando. Para los que usamos el calendario gregoriano, para los chinos también se está acabando. Sí, los chinos no usan el calendario chino. China ha utilizado el calendario gregoriano oficialmente desde el año 1912. Pero no solamente tenemos el calendario chino, tenemos el calendario egipcio, el calendario menio, más de 50 calendarios alrededor del mundo. Y pese a esto, irónicamente, no tenemos una idea muy clara de qué es el tiempo o si realmente existe. Nunca ha habido un consenso de lo que es el tiempo o si realmente existe. Esto puede sorprender a muchos. Muchos pueden decir, ¿cómo que no existe el tiempo? Está aquí. No estamos presenciando en estos momentos. Ok, pruébalo. Bueno, el año pasa, tenemos relojes, nos hacemos viejos y morimos. El tiempo es de lo único que podemos estar seguros. Pero estás seguro de lo que es el tiempo, es decir, puedes realmente decir que vives en el presente. Mientras estoy hablando, mis palabras ya forman parte del pasado, de tu pasado, de mi pasado. Para ir más lejos, estudios han demostrado que lo que nos dice el cerebro que está pasando ahora, en realidad pasado hace 80 milisegundos atrás. Sé que parece instantáneo, pero no lo es. O sea, cuando te lames el codo... No, eso está muy difícil. Algo más simple, como cuando haces esto con tu oreja. Esa sensación tiene 80 milisegundos de retraso. Lo cual quiere decir que todos vivimos en el pasado, relativamente. Así que cuando alguien te quiere decir, ah, no puede ser, tú siempre vives en el pasado. Le puedes decir, todos vivimos en el pasado, ¿ok? ¡Todos! Pero ahora viene una pregunta mucho más interesante. Si vivimos en el pasado, y lo que está a punto de ocurrir es el futuro, ¿dónde quedó el presente? Se fue. Entonces, como nuestra percepción del tiempo está limitada por nuestros sentidos, por lo que el cerebro nos dice que está pasando, algunas personas creen que el tiempo es una ilusión, y que si no estuviéramos, no existiría. Eso es metafísica. Una parte de la filosofía, no física. La física se usa el tiempo y se refiere a él como la cuarta dimensión. Largo, ancho y altura se desplazan a través de esta dimensión. La metafísica está en contra de ese concepto de dimensión, porque defiende que el tiempo en sí no existe, sino más bien que lo usamos para representar cosas, como una herramienta. El universo está cambiando constantemente, de un momento a otro está siempre en movimiento. Desde los electrones de un átomo hasta cuando te haces tarde para ir al trabajo. Para que podamos entender este movimiento necesitamos entonces una herramienta. Si miramos el universo como un automóvil, y el tiempo como una herramienta muy importante de tu caja de herramientas, en este caso el tiempo no sería una dimensión. Necesitas esa herramienta para reparar el auto, pero esa herramienta nunca formará parte del auto. Lo mismo sucedería con el tiempo, nunca sería parte del universo, sino una herramienta para entenderlo. Pero de acuerdo a esto podríamos argumentar que el tiempo existe porque es una herramienta, y como tal las herramientas existen y están ahí. Existencia. Y si el tiempo existe, muchas más preguntas surgen. ¿Por qué existe el tiempo? ¿Por qué el tiempo va hacia adelante? ¿Va el tiempo siempre hacia adelante? ¿Por qué...? ¿Por qué está parado ese reloj en tres? ¿Hay alguna ley que impida al tiempo no ir hacia adelante, ir hacia atrás? Aparentemente no. Todas estas preguntas inquietan a la ciencia y necesitan ser respondidas para un mejor entendimiento del universo. Independientemente si creas o no que el tiempo existe, todos lo usamos. Lo usamos como una medida. Para medir el año usamos el calendario, y para medir un día y las horas usamos esto. Que sea detenido. ¿Pero por qué 60 y 60? ¿Por qué 60 minutos y 60 segundos? En realidad nadie lo sabe. Se sabe que los babilonios lo tomaron de los sumerios. Pero no se sabe por qué escogieron la base 60 como sistema de cálculo, ni el proceso de cómo es que se extendió por todo el mundo. De todas maneras es un sistema bastante conveniente para expresar fracciones del tiempo, usando 10, 12, 15, 20 y 30. Ok, entonces tenemos los relojes para medir el tiempo. Podemos confiar en ellos... No en los mecánicos. Miren, están parados. Los relojes que usamos normalmente son mecánicos, y no pueden ser exactos. ¿Por qué? Desde que empezamos a medir el tiempo con arena, con velas, con agua, siempre hubo un problema con los relojes mecánicos, ya que se basan en la idea de que podemos medir el tiempo usando un proceso repetitivo, mientras sea suficientemente consistente. Si hago esto con el reloj de arena, y mido un minuto, voy a tener que voltearlo para medir otro minuto. Pero ese minuto ya no es exacto porque he perdido miles segundos en darle la vuelta. Miles segundos que se van a acumular. No fue sino hasta que se inventó el reloj de péndulo que se pudo respirar un poco, ya que se descubrió que los péndulos oscilan en la misma proporción sin importar el peso que tengan. Así que se empezaron a repartir relojes de péndulo por todo el mundo, y todos estaban felices, excepto los marineros. Claro, ¿cómo vas a poner un reloj de péndulo en un barco si siempre está oscilando? Está bien para la tierra, pero para un barco. Así que se fueron perfeccionando, los relojes se fueron haciendo más portables, pero siempre tenían el problema de sincronización. Era muy común ver a las personas tratando de sincronizar sus relojes y saber la hora exacta. Hasta que se inventó el reloj de cuarzo. El cuarzo es un cristal hecho de dióxido de silicio. ¿Por qué es especial? Porque es conocido como material piezoeléctrico. Si le aplicas un campo eléctrico, pues se mueve. En un reloj de cuarzo, un pequeño cristal de cuarzo es incorporado a un circuito que lo hace oscilar, usualmente a 32.000 veces por segundo. Entonces, el reloj básicamente funciona contando las oscilaciones de esa pieza de cuarzo. Un reloj de cuarzo es muy preciso, pero aún así se retrasa 15 segundos por mes. No es lo suficientemente consistente como para considerarlo una medida oficial a nivel mundial. Si el mercado de valores se detuviera por 15 segundos, eso significaría la pérdida de muchos miles de millones de dólares. Así que debido a esto se tuvo que inventar un reloj mucho más preciso. ¡El reloj atómico! No, no funciona así, ni tampoco es radioactivo. El reloj atómico es un gran invento y la gran diferencia entre el reloj que tienes en tu casa, el reloj atómico, es que la oscilación en el reloj atómico es entre el núcleo de un átomo y los electrones que lo rodean. Los átomos más comunes que se usan son el cesio, el rubidio y el hidrógeno. Pero este año se ha logrado hacer uno utilizando el estroncio. ¿Qué tan preciso es? Bueno, este reloj no se va a adelantar ni atrasar en 15 mil millones de años. Eso es bastante, para que tengan una idea del universo conocido tiene sólo aproximadamente 14 mil millones de años. Sólo, sí. El proceso de cómo funciona un reloj atómico es un poco complejo, sería muy bueno explicarlo en una de las secuencias que tengo explicaciones. Prometo hacerlo en el futuro. Pero como adelanto les puedo decir que los satélites GPS que usamos tienen a bordo relojes atómicos. Y los relojes atómicos son también la razón por la que cuando hay un corte de energía, sabemos qué hora es cuando regresa. Pero ese es otro tema, el tema del tiempo es bastante complejo, ya se nos acabó el tiempo. Creo que este es uno de los videos más largos que he hecho. En fin, yo vivo en Nueva Zelanda, y acá son 18 horas más que en la mayoría de países de Sudamérica, y 12 horas más que en España. Así que viva en el futuro. Si pasa algo, les aviso. Gracias por ver este video, y hasta la próxima. La Andrómeda es la más cercana. No, Andrómeda no es la galaxia más cercana, es la galaxia espiral más cercana. En realidad la galaxia más cercana es la enana del Can Mayor, situada a 25 mil años luz en nuestro sistema solar. ¿Cuál es la galaxia más lejana? Hace sólo unos días se ha encontrado lo que parece ser la galaxia más lejana. Se estima que...